Música Vamos a importar referencias desde Google Académico. Realizamos una búsqueda y vemos que al final de cada referencia existe la opción Citar. Vamos a ver si entramos en ella y presionamos en Redworks exportamos al nuevo Redworks y vemos nuestra referencia. Vamos a crear la carpeta y en ella encontraremos nuestra referencia. Las referencias desde Google Académico hay que importarlas una a una.